Homes Place es una franquicia internacional, estamos en diferentes países de Centro Europa, como Austria, como Alemania, estamos también en Israel, estamos en Grecia, estamos en España y estamos en Portugal, en Madrid tenemos cuatro centros y en Barcelona tenemos cinco centros Homes Place. Los factores diferenciales de Homes Place son básicamente dos, uno es la atención al cliente, nos basamos en dar un servicio y una atención al cliente totalmente personalizada y totalmente premium y por otro lado la calidad de los profesionales que trabajan en Homes Place, intentamos tener los mejores profesionales posibles del fitness y de esta manera poder conseguir dar el mejor servicio que el socio se merece. Las actividades que se pueden encontrar como actividades dirigidas, el body pump, el body combat, el zumba, también tenemos otro tipo de servicios que serían el servicio estrella que tenemos, que es el servicio de entrenamiento personal, el servicio de personal training, donde somos pioneros o hemos sido pioneros siempre en toda España. Llevo cuatro años trabajando en Homes Place Balmes, mi labor consiste en ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, sus metas, dependiendo de su acondicionamiento físico, el estado de salud en el que se encuentren y sus metas a elegir. Cada uno tiene su estilo y sus objetivos y también lo que hacemos es que si tiene otras necesidades de otro profesional, lo derivamos, un nutricionista, un fisioterapeuta, un quiropráctico, lo que sea. Trabajamos básicamente en tres pilares básicos, que es el moverse, el comer bien y el sentirse bien. Entonces, nuestros tres pilares básicos de trabajo son estos y son los que forman parte de nuestra filosofía de trabajo. En todos los clubs Homes Place tenemos zona de aguas, no solo tenemos el típico circuito de zona de aguas, donde puedes pasar por la sauna, por el baño de vapor, por el jacuzzi, sino que también todos nuestros centros están dotados de piscina, que es una de las cosas que nos diferencia más de la competencia, donde la gente, aparte de relajarse, puede venir y puede hacer también deporte dentro del agua. Nuestro gimnasio está situado en una zona de ambiente gay, tenemos público gay constantemente. Sí que es verdad que vienen a trabajar más la ganancia de volumen, sobre todo los chicos, pero tenemos bastante de todo. Hay que vienen a definir, también hay chicas, aprender a nadar, un poquito. O sea, es que hoy en día ya la condición sexual es lo que menos importa, ¿no? Recomendaría Homes Place porque es un sitio donde se viven experiencias únicas, las experiencias muchas veces hay que vivirlas, entonces recomendaría a todos los espectadores que pudieran venir y que pudieran sentir la diferencia del servicio premium que damos. Además, considero Homes Place como un centro gay friendly totalmente, porque de hecho estamos en la zona del Eixampla, tenemos muchos de nuestros socios y muchos de nuestros clientes son gays y estamos encantados con ellos, así que afirmaría rotundamente que tenemos gran cavidad para este tipo de público. Gracias.